A Mantequilla, Wilkin como es su nombre de pila, le tendieron una trampa. Pero quiero antes de entrar en tema, aclarar que no estoy hablando de Mantequilla como la víctima. No me estoy refiriendo a una especie de Robin Hood o a una persona que ciertamente ha descubierto una fórmula matemática. No, simplemente estoy hablando de lo que veo que hicieron las autoridades para acorralarlo y desmantelar su negocio y su proyección de figura pública antes de que en efecto sea demasiado tarde. Antes de que se convierta en un mesías popular de las finanzas. A Mantequilla le congelaron las cuentas. Esa acción a simple vista no es legal. Y no lo es porque no hay una denuncia de estafa de antemano. El superintendente hizo eso, entre otras cosas, actuando por presión mediática. Sí, en efecto, se podía dar un tema de impuestos. Oigan bien, el tema de que la Dirección General de Impuestos Internos determinase si él estaba o no pagando los impuestos correspondientes por esas transacciones. Ojo con eso, que una cosa es fraude, digamos, o engañar, estafar, y otra cosa es hacer eso con el fisco. Ahí sí la Dirección General de Impuestos Internos tiene derecho a intervenir de inmediato. Pero cuando a él se le congelaron las cuentas, no fue por evasión fiscal que se le acusó, o no fue argumentando eso, no. Fue argumentando un esquema piramidal, etcétera, pero no había denuncia. Sin embargo, oigan donde entra la trampa. ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente después se le congela las cuentas a Mantequilla? Bueno, él comienza a alegar ante las personas que tenía compromiso de pago que no puede pagar porque sus cuentas están congeladas. Eso le crea un conflicto. Que en la fase inicial del mismo iba a ser que las personas enganchadas le exigiesen al banco. Pero con toda seguridad, y esto es a lo que las autoridades estaban apostando, ese reclamo iba a devenir, iba a parar en Mantequilla. Eso era lo que se buscaba en verdad con el congelamiento de sus cuentas. Porque había que parar un fenómeno que, y aquí veo que intervino la astucia de Alejandro Fernández WV, que imagino, en función del éxito que él tuvo como tal, pudo prever, como figura pública en su momento, pudo prever o detectar que Mantequilla tenía ese talento para caer en gracia que le hace granjear fácilmente empatía hacia él. Mantequilla caía bien. Y eso junto a lo que él propone es una mezcla peligrosa. Por eso a la gente le era fácil salir a las calles a abogar por el bendito muchacho. Porque cae bien, es empático, y está prometiendo que va a duplicar el dinero. Y eso, aunque se vea chapucero, señores, aunque se vea superficial, tiene una raíz humano-religiosa. Porque esa Mantequilla que estamos viendo, cuando él habla de Jesucristo, de que él es cristiano, etc., y te habla a ti de duplicar el dinero, señores, lo que él está recreando en el inconsciente colectivo del dominicano cristiano es aquel pasaje bíblico de Jesucristo cuando multiplicó los peces. De ahí, entonces, la conexión emocional con gran parte de la población, o al menos la parte que confió en él. Luego vimos que el superintendente colgó un hilo en Twitter en donde hacía una insólita e inesperada revelación que Mantequilla era conocido, familiar de su nana, de su ama doméstica, y que ella le había hablado del muchacho. Yo no sé si ella le dijo a Alejandro lo que yo investigué y averigué por mi lado. Que Mantequilla, aunque no es matemático, pero es un estudioso de las fórmulas matemáticas. Yo no sé si es que el muchacho, de tanto estudiar fórmulas matemáticas, asumió haber descubierto la fórmula ideal, y es a esas usodichas fórmulas que él se refiere. Estoy especulando con esto. Ahora, personas muy cercanas a él me dicen que, en efecto, él es un matemático empírico, estudioso e investigador de fórmulas, como vaya usted a saber el teorema de Fermat. Pero es en ese hilo donde Alejandro Fernández W. le sugiere que se entregue, o le aconseja públicamente que se entregue, para tratar de salirse del lío. Y es aquí donde vemos la segunda pata de la estrategia, la segunda pata de la trampa. Porque, no sé si ustedes saben, pero cuando una autoridad te dice a ti que te entregues, y tú no te entregas, tu bien puede ser señalado como un desacato. Aunque, en su momento, el mismo Mantequilla dijo, y esto lo escuché y lo vi yo, economistas, pasen por aquí, todo el que quiera, pase por aquí, para yo explicarle que esto está en orden. Abriendo las puertas del negocio. La Dirección General de Impuestos Internos se le tiró. En efecto, Mantequilla tiene que rendir cuentas por eso, porque en cada transacción económica que se hace, al menos en la economía formal, hay varios factores. Uno es el ITEVIS, el otro es el impuesto sobre la renta, que se calcula a final de año. Pero habría que ver si, en el ámbito financiero, el tipo de impuesto que rige es otro. Porque yo estoy hablando de los impuestos con los cuales estoy familiarizado, como tengo empresa, pago ITEVIS, pago anticipo, pago impuesto sobre la renta, pero, de repente, en el ámbito financiero, el esquema es otro. En todo caso, lo que sí es seguro es que Mantequilla, en el esquema de una economía formal, tiene que pagar impuestos por cada transacción que hace. Y, en ese sentido, la DGI sí tenía derecho a estar ahí. Ahora, con lo otro, mientras no apareciese una persona que lo denunciara por estafa, las autoridades no podían intervenir. Y eso lo dijo el mismo Alejandro Fernández W. en su comparecencia en el día. Ojo, que esto último no lo estoy diciendo para defender a Mantequilla. No, no, no. No, sino para dar a entender cómo, de manera visible, se está actuando, más que por un tema jurídico, más que por un tema si hasta ahora Mantequilla ha transgredido la ley. A nivel de impuestos, bueno, hay que ver. Ahora, en lo otro, eso aún está en tradición. Pero, con tanta gente pidiendo que le devuelva su dinero, y él diciendo que las cuentas están congeladas, más temprano que tarde aparecerán unas cuantas personas que lo acusarán de estafa. Y es ahí donde el asunto se va, en efecto, a complicar. Alejandro sabe perfectamente que a Mantequilla le es imposible económicamente desmantelar eso y devolver el dinero. Él sabe que unos cuantos van a quedar enganchados, o unos muchos más bien. Y me temo que eso es precisamente lo que el superintendente está buscando. Ahora, aquí hay algo paradójico. Mantequilla estaba obligado a hacer que su negocio crezca. Y por eso fue que decidió darse a conocer. Pero no sé cómo Mantequilla no pudo calcular que dar a conocer ese extraño modelo de negocio iba a hacer que de manera irreversible el foco público y, por lo tanto, de las autoridades, pues cayera sobre él, poniendo en riesgo la estabilidad del negocio, como en efecto ha ocurrido, porque él mismo dice que ha perdido. 70 millones de pesos. Y yo quiero que nos detengamos en esa cifra. 70 millones de pesos cuando él pertenece solo a Sabana Grande de Boyá, que es un lugar que se supone que es pobre. Pero él, en unos cuantos meses, unos cuantos días, logró reunir 70 millones de pesos, que entendemos es más de ahí, porque eso es lo que está en el banco. Ahora, lo que él tiene fuera, ponga usted 50 millones más. Todo eso de la gente de Sabana Grande de Boyá. Imagina usted a Mantequilla cayéndole bien a todo el mundo en Santiago, en Puerto Plata, en San Pedro, en La Romana, como él dijo, que se iba a expander. Y cuando él dijo eso, y el superintendente lo escuchó, dijo, no, pero hay que romperlo ahora al muchacho. Y es ahí donde tenemos a Mantequilla entrampado y acorralado. Probablemente esto no iba a terminar bien si lo dejaban correr en el tiempo. Pero incluso ver a Mantequilla en una escuela, hablando no sé exactamente de qué, con toda seguridad hizo que el superintendente pisara a pie en el acelerador y dijese, hay que detener esto. Y para quedar bien ante el público, yo le voy a sugerir en mi Twitter que se entregue, para ver si lo podemos sacar de este lío. Y ya ven ustedes, en efecto, el lío que se le ha armado a Mantequilla, porque tener a la DGI encima de ti, y para colmo a la unidad de lavado de activos, eso es algo que Mantequilla tiene que saber, que incluso ningún empresario poderoso de República Dominicana desea. Y sin embargo, él, que apenas está sacando cabeza, ya está en esa situación. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Energía eléctrica durante toda la vida para que tu existencia cotidiana no se detenga. Una sola impresión, una gran solución. Lleva el sol a tu casa con SER SOLAR. En el número que está en pantalla puedes llamar o escribir y ponerte en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas SER SOLAR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!